De manera oficial, los concejales del Cantón conocieron la renuncia voluntaria del secretario del Consejo Cantonal, Diego Monsalve, el mismo que explicaría a los ediles que su cargo lo deja por asuntos personales. Ubedece a temas de orden personal a retornar a las labores que él tenía en su estudio jurídico privado. Nosotros hemos manifestado en la sesión de ayer que agradecemos el contingente prestado por Diego Monsalve. Funcionario totalmente predispuesto a trabajar durante estos seis, siete meses que hemos tenido el gusto de poder participar conjuntamente con él. Ha sido un funcionario, hablemos con toda la predisposición para trabajar. Este martes el Consejo Cantonal nombró a Simón Maldivieso como nuevo secretario, donde se señaló ya trabajar con él y conocer su desenvolvimiento. Hemos sugerido también al señor alcalde que quien vaya a ocupar la Procuraduría Síndica de la Municipalidad tenga esta misma lógica de trabajo conjunto, es decir, dejar a un lado los temas políticos y ponerse a trabajar en coordinación por los temas de ciudad. El doctor Simón Maldivieso, él estaba desarrollando las funciones como síndico municipal y sin lugar a duda va a seguir apoyando y aportando dentro de la Secretaría del Consejo Cantonal. Se descartó que la renuncia de Monsalve sea por diferencias políticas, como fue el caso de la renuncia del secretario de Gobierno, Esteban Bernal. De lo que nosotros conocemos es así, el doctor Monsalve nos ha manifestado eso y nosotros es la única fuente de información que tenemos de aquella, que se trata de una situación de orden personal. Fue claro que es la renuncia irrevocable por temas familiares y temas personales. Creo que el tema político sería de consultarle precisamente a él, pero en este caso el oficio que había ingresado para nosotros poder resolver la renuncia irrevocable pues había planteado que es por un tema de asuntos personales y temas familiares. Javier Torres, El Informativo.